Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los presuntos responsables del asesinato del periodista Ernesto Mendes, así como de otras tres personas en un bar en el municipio de San Luis de la Paz, ya se tienen identificados, así lo informó el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo. El mandatario estatal dijo que no se podía dar más información del caso para no alentar a los posibles responsables. Asimismo, prometió que en las próximas horas se darán mayores detalles e información. Rodríguez Vallejo señaló que ha mantenido comunicación con el fiscal del Estado, Carlos Samarri Pagirre, así como con el subsecretario de Seguridad, Ricardo García Verdeja. Las declaraciones del gobernador se dieron luego de la manifestación que encabezaron representantes de la prensa para exigir justicia durante la visita del gobernador en Irapuato. Estoy pensando, la verdad que es un tema lamentable, vuelvo a repetir, un más sentido pésame, primero para la familia de Ernesto Mendes, segundo para el gremio, un más sentido pésame, y sobre todo hay que seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Pero no es más responsable? No puedo decirte porque es parte de las investigaciones. Lo que sí le estoy diciendo es que son por lo menos dos calibres usados, entonces ahí habla que es más de un responsable. Al año, un 12% de los turistas que llegan a diferentes municipios de Guanajuato son adultos mayores, pues tienen tiempo para visitar. El secretario de Turismo, José Álvarez Bunel, señaló que este se detona más en las ciudades patrimonio. La referencia desde el observatorio turístico es que suelen gastar más en las ciudades patrimonio como San Miguel de Allende o Guanajuato Capital. Sin embargo, no dejan de visitar las ciudades industriales como León e Irapuato. Uno de los retos para este sector de turistas es crear las condiciones en las instalaciones, pero también en actividades atractivas para ellos en cada uno de los municipios. Jimena Gómez, de 17 años de edad, originaria de la ciudad de León, tiene ya una semana desaparecida y hasta el momento sus familiares desconocen su paradero, siendo el pasado 28 de julio la última vez que la vieron con bien. Por ahora, sus seres queridos y quienes guardan la esperanza de encontrarla sana y salvar, la buscan con la carpeta de investigación FGE 496-222, pues el hecho ya ha sido reportado a la Fiscalía General. Por la poca información que se tiene para localizar a la menor, esta habría salido de su hogar vistiendo un pantalón de mezclilla blusa de color blanco con rayas en color negro y calzado deportivo también en color negro. Además, entre las niñas particulares, la menor cuenta con tatuajes en el hombro del lado derecho a la leyenda Jimena Gómez y en la pierna del lado izquierdo en tinta negra, el nombre de Juan Pablo con la figura de una rosa. Jimena tiene el cabello de color negro con forma ondulada, sus ojos son cafés oscuro y mide un metro con 68 centímetros de estatura. Además, tiene una perforación en lengua. Por ahora, su imagen y datos en caso de tener información de su paradero o dónde pueda ser localizada, se puede hacer a través de las redes sociales de Alertambeck o con las autoridades correspondientes. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, no lo dejes de hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.